Continúan celebrándose esta semana las actividades relativas al Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que este año ha vuelto a tener en cuenta el Espacio Medio Ambiental. Es una actividad que se ha venido realizando desde hace un lustro, aunque en años anteriores se hizo en el exterior y esta vez en el centro cívico, porque se trataba de la protección de otro tipo de medio ambiente, el del entorno urbano del siglo XXI. Hemos pensado que ellos también tienen que haber protegido lo que es su entorno natural y lo que es el patrimonio, hacerle un poco ese acervo cultural y qué mejor manera que hemos planteado que hagan ellos un álbum de fotos antiguas de Alcazar, con parte de hojas que se han secado y se han cogido del Parque Alce, para que tengan ese álbum de fotos antiguas que a todos nos gusta ver después de la sobremesa. Intentamos, sobre todo en este tipo de actividad, en la actividad medioambiental, aunque esta vez no sea solamente medioambiental, sino también abarca cosas culturales del pueblo y demás, intentamos que los chicos conozcan su entorno, se trabaja mucho la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros siempre la estamos desarrollando, intentando potenciar que los niños lo conozcan, se trabaja mucho el entorno de la protección. El objetivo de esta actividad era dar a conocer a los más pequeños el aspecto de la ciudad en otros tiempos, mediante materiales reciclados y fotos antiguas. El objetivo es fomentar el apego a la propia ciudad. Puesto fotos de la rollomina, del torreón con la plaza de palacio, con un señor con un carro, en definitiva que vean que la vida avanza y que también tenemos que defender este patrimonio, que muchas veces desconocido. Muchos somos de fuera y a veces no conocemos esa historia y entonces muchas veces no tenemos apego a la ciudad y los chicos no deben de tener eso en casa. Para la Concejalía de Infancia, Juventud y Adolescencia, esta Semana de la Infancia está teniendo muy buenos resultados en todas sus actividades. En este caso, también se trataba de promover las actividades en familia. Porque muchas veces llegan los fines de semana y los padres no saben qué hacer con los chicos porque no son capaces de hacer actividades con ellos. Entonces, aquí le obligamos un poco a que los padres atiendan para que luego sean con los chicos con los que ejecuten. Y ahora, si os fijáis, la actividad está mano a mano e intentando que sea, ya te digo, que sea una actividad familiar. Es que si no, muchas veces no funciona. Y como no puede ser de otra manera, el entorno más cercano a la protección del niño es la familia. Luego ya hay otros entornos de protección que cuando falla el entorno de la familia ya se tiene que hacer responsable del menor. Pero sobre todo intentamos que los padres puedan tener también espacios de ocio para jugar con sus niños. Con estos juegos de investigación sobre las imágenes del pasado más o menos reciente, los niños y niñas tienen la oportunidad de conocer otros aspectos de la ciudad y su historia que de otro modo pasarían desapercibidos. Y hay cosas que les llaman especialmente la atención. Pues los chicos quieren saber sobre todo, miran, preguntan mucho, que por qué no está el circo en el Arenal. Fíjate, viendo la imagen antigua. O por qué las hojas que están secando se están volviendo de color amarillo. O sea, muchas veces es que es lo que ven o lo que no les suena que hayan visto. Claro, en el Arenal muchas veces van a jugar pero no lo han visto. Entonces le llama mucho la atención ese cambio que ha tenido el pueblo. La Semana de la Infancia ha multiplicado sus actividades durante todo el fin de semana con la fiesta en el pabellón del parque, competiciones deportivas y un taller sobre resolución de conflictos por el que habrían mostrado mucho interés padres y madres.